La boda de ella Siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán Y también piña colada A la boda de ella Yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer Y me lo tiene prohibido La boda de ella Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Quien se casara con ella La boda de ella Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina También un padrino Y un alcahuete Que te cargue los anillos La boda de ella Tiene que ser la mejor Si tu me acostumbraste A tener que agacharme En el balcón La boda de ella Tiene que ser la mejor Pasarán más de mil años Muchos más Y a tu carácter Nunca se acostumbrará La boda de ella Tiene que ser la mejor Paso por la calle Y me tira una mirada Bien mala ¿Qué le pasa a ese señor? La boda de ella La boda de ella Tiene que ser la mejor Se va a repetir la vieja historia De la novia que esconde su pecado Hasta después de la ceremonia La boda de ella Tiene que ser la mejor Y después de tres años de matrimonio Él podrá comprobar Que tú eres solo un demonio La boda de ella Tiene que ser la mejor Tu mamá estará llorando Y tu papá estará gozando Porque de ti ya se libró La boda de ella Tiene que ser la mejor Si el cura sabe Lo que tú y yo fuimos No bendecirá esa unión La boda de ella Tiene que ser la mejor El regalo que antes tengo será sonoro Dos pasajes para España Y una entrada para la corrida de toros La boda de ella Tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos al mambo y olvidarlo Ahí vienen los novios Ahí vienen los novios La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda de ella Y acompáñalo A gozar Y yo me quedaré bebiendo para olvidar La boda de ella Tiene que ser la mejor De flores Te mandaré un ramillete Y a Bobby Valentín Para que toque de cachete La boda de ella Tiene que ser la mejor Y cuando me toque a mi casarme Tú sentirás Como yo el de gran dolor La boda de ella Tiene que ser la mejor Comerán, beberán Y se emborracharán Y luego la boda te criticarán La boda de ella Tiene que ser la mejor Adiós, felicidad Casi no te conocí Que ese otro se la llevo La boda de ella Tiene que ser la mejor De colores la vida está llena No es posible nada sin color La boda de ella Tiene que ser la mejor El traje blanco no te queda bonito Mamá pintada un poquito La boda de ella Tiene que ser la mejor Din, don, din, don Son las cosas del amor La boda de ella Yo me la voy a perder Ni pude haber sido yo Quien se casara con ella